Gracias amigos por estar con nosotros una noche más, sean todos bienvenidos y bienvenidas, dispónganse a pasarla muy bien, porque eso es lo que pretendemos, disfrutar de nuestro país, como hace mucho no podemos hacerlo físicamente, pero lo hacemos a través de nuestras cámaras y de nuestras historias. Y vamos precisamente con el mochilero a disfrutar de un avistamiento de ballenas, nada más y nada menos, delfines también, lo que ustedes quieran y lo vamos a hacer en la grata compañía de Gypsy Montoya, la recuerdan, si no, aquí la tienen, que disfruten el mochilero. Me encuentro en el cantón de Osa, en el pacífico sur de nuestro país, específicamente en el distrito de Bahía Ballena, un pueblo que es conocido porque aquí se observan los cetáceos, es un espectáculo salir a verlos y en estas fechas precisamente es que se ven. Bueno, ¿en compañía de quién vamos a mochilear hoy? Bueno, ella fue del año 2000 al 2005, una chica todadar, bailarina, modelo, hoy es presentadora de televisión, locutora también y la vamos a invitar a mochilear, de seguro a usted esta cara se le hace más que conocida, les presento a Gypsy Montoya, ¿cómo estás Gypsy? Sí, lo más bien, gracias a Dios, Dieguito, mi mochilero favorito. Yo quiero conocer todas estas bellezas, es la primera vez que estoy por acá y de verdad no había descubierto este tesoro que tenemos. Bueno, así que vamos a disfrutar de un paseo excepcional, comenzando con el avistamiento de ballenas, ¿le parece? Me parece, estoy preparada ya. Ok, vámonos, mientras que ustedes ven cómo se llega a este lugar, nosotros nos vamos preparando, nos vamos a la playa, vámonos. No habrá un instante que no adoré tu vida, no habrá más tarde que no te pase a buscar, cuando nos volvamos a encontrar. Bahía Ballena se encuentra a cuatro horas de nuestra capital, la mejor ruta es la autopista 27 y de ahí seguir por la costanera. 15 minutos después de Dominical se llega a Huita y ahí se encuentra la entrada de Bahía Ballena. Huita y ahí se encuentra la entrada de Bahía Ballena. Nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más tiempo. La aventura a uno les da la bienvenida para ir a observar estas ballenas que están viniendo del sur. Primero tengamos la oportunidad de ver muchas ballenas hoy, el día de hoy. Esto es un sueño hecho realidad, a mí me fascina y esperamos ver muchísimas porque a veces nos dijo que esos días están, ellas se han lucido, entonces esperemos que sea así. ¿Ha visto? Nunca he visto yo. ¿Es la primera vez? Es mi primera vez. Esperemos que no nos traiga mala suerte, ¿verdad? El gato negro. Ajá. No, 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 a ver que no, yo las voy a llamar y les van a venir todo. Ajá, ¿en serio? ¿Cómo las llamas? En crustáceos. Ajá, ¿sí? Normalmente en este recorrido uno ve delfines y por supuesto ballenas, pero observar a estos enormes mamíferos al lado de los juguetones delfines al mismo tiempo no se ve con frecuencia. Y adivinen qué, la suerte estaba de nuestro lado, logramos captarlos juntos y desde el aire. Desde julio casi hasta noviembre, también tenemos las jorobadas de Península Antártica, que nos visitan del sur, que también vienen a reproducirse acá por un periodo de cuatro meses, deleitándonos con sus vallenatos, con sus saltos, con sus cantos y con sus aletas caudales, por supuesto. Hermoso, de verdad que se lucieron ya ahorita, espectacular, no tengo palabras para describir la grandiosa creación de verdad que Dios nos da, es maravilloso. Le gustó. Sí, lloré y todo, te lo juro. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Estamos en el río El Peñón, aquí en Bahía Ballena, en la parte de la montaña, porque Gypsy, usted no se podía ir sin aventura. Bueno, sí, con aventura nos vamos a ir y bueno, yo estoy asustada, pero se ve muy bonito. Carlitos, ¿qué vamos a hacer? Contémosle a Gypsy. Vamos a llevarlos al río El Peñón, aquí en Bahía Ballena, a hacer seis cataratas y un descenso libre en un cable que tenemos ahí, tener mucha aventura el día de hoy. Dice Gypsy que eso ella lo hace facilito porque el esposo es bombero. Mi esposo no, yo. Pero bueno, ahí vamos, vamos a ver. Yo le voy a pedir este pito a Agner para estar pitando cada vez que me voy a caer y estoy asustada. Lista, lista. A mojarnos entonces, a mojarnos, a mojarnos, eso, vámonos. Somos multicolores. Pégate un poco más, te llaman los amores. Olvida los temores, que el tiempo se nos va. Pégate un poco más y vuelves a cadera. A mí tal cosa buena que a mí me pone mal. ¡Ay, Dios! Que venga el coro, venga, con todo el amor, que venga, para nuestros niños, que venga, que venga la paz, que venga, que venga a todos, que venga, a bailar mi plena, que venga, bien pegadito, que venga, con mucho cariñito, que venga. Y que venga en ríos de bondad, pa' todos los pueblos de la tierra, que no nos podemos olvidar, que el amor puro libera y la mentira envenena, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, te llaman los tambores. Olvida los temores, que el tiempo se nos va. Pégate un poco más y vuelves a cadera. Trabajamos todo bien aquí, pura vida, y muchas gracias por haberlos acompañado, y cualquiera que tenga gusto venir a acompañarlos, y aquí estamos pa' servirle, ¿verdad? Eso, buena manera, eso. Bahía Aguita y la empresa Bahía Ballena Gayaques, estamos pa' servirle. Y sí, qué manera, ¿eh? Ya vio, yo sí pude. No, de verdad, hoy hice, bueno, Carlitos me puso a hacer todo lo que yo jamás me imaginé que iba a hacer, pero lo disfruté un montón, muy seguro, ellos le dan a uno demasiada confianza, entonces yo estoy feliz, y lo haría. Ya, tres veces más. Ya disfrutamos de ver ballenas, de toda la aventura, pero yo quiero ponerle la cereza al pastel con usted. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Vamos para que le den un buen masaje, pero la mejor masajista de la zona, Dubita, Ballena, ¿hace cuánto no la masajea? Ya hace ratillo, ratillo, si no necesito. Venga, y le presento a Nina. Nina, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Gypsy? ¿Todo bien, Diego? Aquí vamos echando para adelante. A hacerse los mejores masajes de la zona, ¿verdad? Es rico, ¿verdad? Pasa en adelante, chiquillo. Que se relaja, ¿cómo fue el toque? Vámonos. Buscando la cura para el dolor, algo que llene de ilusión los días, hasta que el viento me advirtió... ¿Ya, Diego, ¿listo para el masaje? La verdad es que sí. ¿Lo noto un poco tenso? El estrés del trabajo. Ok. Te vamos a hacer un masaje de bambu terapia. Ok. Ay, Nina, ¿qué me estás haciendo? Qué delicia. ¿Te gusta, Gypsy? Qué bueno, eso es un masaje de piedras calientes. Que la vida te ha engañado, que no quedan fuerzas para continuar, toma tu tiempo... Queremos invitarlos a que no solo salgamos a conocer este tesoro natural en el que vivimos, sino que también colaboremos con pequeñas acciones, pequeñitas acciones que hacen una gran diferencia a favor de nuestro medio ambiente. El plástico, evitemos el consumo de este material, no usemos pajillas, también reciclemos, no maltratemos animales. Y cuando tengamos un chancecito, sembremos un arbolito, así en un espacio verde, en una finca. ¿Acá sembramos uno de qué, David? Un sotacaballo que crece muy bien en esta zona sur. Los árboles son los pulmones y también para que muchos animalitos tengan donde vivir, los pajaritos que tanto sufren, las ardillas. Son tantos los animales que vemos por este lado y la verdad es que nada nos cuesta. Vean, no duramos, ¿qué? Ni cinco minutos, porque ese hueco yo lo hice en un minuto. Ah, sí, muy buena, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Muy buena usted. No duramos ni cinco minutos sembrándolo. Mira, qué buena que es haciendo el hueco. Volando pala. Sí, sí, sí. Te felicito. ¿Qué tal la pasó? Súper bien. Gracias a Dios, súper bien. De verdad que maravilla. Este lugar es hermoso, hermoso, hermoso. Y aquí dejamos, ahora le vamos a poner el arbolito de gipsy. Ok, no el mochilero, sino el arbolito de gipsy. Así que ya lo saben, cuando tengo un chancecito, ensuciémonos las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo. Y ahora conoceremos la historia de un hombre y una mujer unidos por el amor. Uno nació en Alajuela, el otro nació en la zona sur del país. Lo cierto es que más allá de ese sentimiento tan profundo que les ha llevado a compartir su vida, los une llevar nombres poco comunes. Uno de ellos se llama Rosendo, el caballero, por supuesto, y ella se llama Adanira. Nombres poco comunes que tenemos hoy en Así Me Llamo. ¡Mira, Denis! ¿Qué pasó? Ahí viene aquella chavala que tiene un nombre muy raro. Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. ¡Modesta! Aunque es diferente, le gusta a la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llama mucho la atención. ¡Espifanio! Me siento orgulloso cuando me saludan, con una sonrisa estoy. Hace 59 años vino al mundo un niño al que bautizaron Rosendo. Este es el nombre que lleva un santo español que hizo peregrinación por Galicia y el norte de Portugal. Ese niño, que nació en el centro de Alajuela, hoy luce así. Y vive en tierras morenas de Tilarán. Aunque él asegura que su nombre no es de ningún santo, sino que es heredado. Mi nombre viene porque el padrino conoció a mi abuelo, que mi abuelo se llamaba Rosendo Gómez. Y entonces él les dijo a mis papás que los dieran para llevar los bautizos, pero que él les pusiera el nombre. Y entonces por eso me clavaron Rosendo. ¿El nombre del abuelo? El nombre del abuelo. Mi abuelo lo conocían como Rosendo Sacho, porque era un viejo grande en Corbaón. Algunos dicen que es que es muy feo, otros dicen que no, pero no importa. Lo importante es que yo lo tengo y es mío. Eso es lo más importante. Lo más ha salido grande, ¿no? Me parece a mí. Yo he topado con alguien, Rosendo, que le dice, hombre, pero ¿qué nombre es más feo? No, no, no. No, no, no. Si me dice él, le meto m***a. Yo también, no creía. Feo es bemón y la madre de calambre, uno. Eso sí puede ser feo, pero no es tan peor. Por otro lado, un 12 de marzo de 1958, en Golfito de Punta Arenas, nació Adanira. Una mujer de nombre único y que se lo debe a su papá, que fue el que tuvo la idea de ponérselo. Mi papá trabajaba con un americano en esos tiempos, una bananera. Y no sé si sería que el americano le dijo o que a él le gustó ese nombre y me pusieron Adanira. Que es único, porque hay de llaniras y otros nombres, pero Adanira es el único que tengo. Bueno, todavía no ha parecido que yo haya visto que hayan Adanira de otro lado. No, solo yo. Por esas cosas del destino, tanto Adanira como Rosendo se fueron a vivir a tierras morenas de Tilarán. Y hace 38 años, estas personas de nombres curiosos se conocieron y comenzaron a escribir su historia como pareja. Conocí a doña Ñata porque mi papá y el papá de ella eran viejos conocidos. Y él se vio más antes que nosotros de aquí, de Guanacaste. Y entonces mi papá me llevó a tapar la mofibola en la finca del señor. Y entonces vio, vio que el viejo no era tan pendejo. Y entonces me dijo que me lo prestaron dos días para limpiarle los bolseros. Y entonces trabajé con ellos un tiempillo ahí. Y entonces doña Ñata dijo donde me echó el macuay. Y hasta el momento aquí estoy fregado. ¿Y funcionó? No juevan, y sigo funcionando. ¿Le convierta Rosendo a un hijo suyo? ¿Un bonnetico? No. ¿Por qué no? Porque que no se parezca el abuelo. Que no se parezca el abuelo. Entonces digo no, porque es tan tremendo vacilón y todo. Y yo digo no, mejor Ronnie Esteban se llamaba mi hijo. ¿Qué le parece el nombre de su señora? Doña Adanira y Don Rosendo, la pregunta que les quiero hacer es, a ustedes, si digamos llegaran del registro y les dicen, vean, les damos la posibilidad de que se cambien el nombre por el que ustedes quieran, ¿ustedes se cambiarían su nombre? Yo no, yo me quedaría como estoy, Adanira, para la muerte. ¿Y usted, Don Rosendo? Menos, para lo que me falta ya, menos, no, si hago árboles, no, 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 hay que respetar a los viejitos que lo pusieron así, no, no, no. ¿Se lo dejan? Me lo dejo, claro que sí, sí señor. Y el que no le gusta, le meto su manazo. ¿Verdad, que le ponga nombre? Mira, Denis, ¿qué pasó? Ahí viene aquella chavala que tiene un nombre muy raro. Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. ¡No está! Aunque es diferente, le gusta a la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llama mucho la atención. ¡Espifanio! Me siento orgulloso cuando me saludan, con una sonrisa estoy. Ellos, literalmente, le robaban a la naturaleza, pero bueno, qué bueno que tuvieron la dicha, la oportunidad de resarcir eso que acostumbraban a hacer, que tal vez en una época no era tan mal visto, pues eran pajareros. Pero ahora cambiaron totalmente su actividad, y como son tan amantes de la naturaleza, se dedican más bien al avistamiento de aves, esas que andan libremente volando por ahí, de copa en copa, de cielo en cielo, y que nuestro país es privilegiado porque nos da muchísimas veces estos espectáculos. Así es que vamos a conocer su historia. Así de simple, José era un pajarero del Cantón de Paraíso, y cada vez que tenía tiempo, está su rutina. Pero todo cambió. Me gustaba con un amigo ir a cerca de mi casa a cazar gallitos, los famosos gallitos con la jaula. Y nos íbamos en la mañana y nos quedábamos ahí viendo, cuando ya caía el gallito, pues ya nos quedábamos viendo a ver si era nuevo o era un gallito, un gallito viejo, pero después de que... ¿Qué le cambió su vida y qué lo hizo pasar de pajarero a observador de aves? Desde el momento en que había atrapado a un gallito y lo tenía en una propiedad que yo tenía ahí, que tengo un virricito, y se me murió. Ahora este paraiseño forma parte de, como los llama él, amigos y protectores de la naturaleza. José se convirtió en un observador de aves. Disfruta andar en el bosque, apreciando la belleza y la riqueza de la fauna del Cantón. Llevamos poco más de un año, ya que así cumplimos los dos. ¿Cómo se llama? Nos llamamos Club de Observadores de Aves de Paraíso, dando referencia a que trabajamos en todo el Cantón de Paraíso, que se pone por cinco distritos. Y nació porque un grupo de señores, que en su momento fueron pajareros de jaula, deciden que ya no quieren serlo más. Entonces ellos se unen, empiezan a salir a caminatas, quieren aprender y algo. En eso yo conozco el grupo Meles Uno, y ahí poco a poco vamos generando giras que promuevan, no solo el turismo en la región, sino que permita generar un mensaje de conservación. Hasta seis horas pasan en estas montañas. La pasión, como vemos, es contagiosa. Para mí ha sido una maravilla integrarme a este grupo, ¿verdad? He aprendido mucho de aves, no sabía absolutamente nada, y con ellos a pesar de yo no ser conocedora de ellas, es un grupo donde te dicen a vos el tipo de aves, qué es lo que comen, y aprendes vos a ver la naturaleza desde otra perspectiva, ¿verdad? Yo veo que ustedes como que ven donde uno no ve, o sea, como que afinan más el ojo. No tanto el ojo como el oído, no tanto el ojo como el oído, ¿verdad? Porque hay que estar muy, bueno, en esto se requiere mucho silencio. A veces cuesta un poco, ¿verdad? Porque vemos unos que hablamos más que otros, pero entonces todo ese conocimiento de los compañeros te van educando a vos. Uno ve especies que nunca había visto y el coordinador pues nos muestra la variedad y qué es lo que comen, de dónde es la especie y todo eso, y eso lo apasiona a uno, a seguir viniendo, y no solamente el entorno, cómo viven, es una cosa tan apasionante que uno en las giras uno a veces no se quiere ir para la casa. José y sus amigos esperan motivar a más costarricenses. Es momento de conocer a Luis Fernando, pero ya me moló en confianza como se le conoce en la comunidad allá en Ciudad Colón. Nandi, solo así le dicen, y es que un día Nandi decidió cambiar su soda por un comedor que albergara a esas personas que por escasos recursos o por necesidades extremas, incluso la indigencia, no tenían ni siquiera un plato de comida en el día. Algo muy doloroso, pero muy inspirador al conocer estos sentimientos y estas acciones que le acompañaron. Esta es la historia de Nandi. Este pequeño local en el centro de Ciudad Colón está destinado a brindar alimento a los hijos de Dios. Si quiere conocerlos, están aquí, plasmados en las fotografías de la pared. Hay de todas las edades, hombres y mujeres. Pero para contarles la historia de este comedor, primero hay que conocer a Nandi. Quien por cierto viene presuroso llevando una caja con zanahorias y frijoles que se utilizarán durante el almuerzo. Y es que fue gracias a su idea que el comedor Los Hijos de Dios pasó de una soda de tacos y hamburguesas a un lugar donde todos tienen un plato de comida caliente sin ningún costo. Cuando estaba la soda no sentía esa satisfacción que debe sentir uno. Al menos en mi vida todo se dirige por lo que más me dé satisfacción o me dé felicidad. Y no sentía esa felicidad por ninguno. No quería invertirle, no quería venderla. Después de venir de un grupo de oración, de unos amigos, sentí que Dios me dijo que si era real lo que yo decía, que todo lo que yo tenía era de él, a él le pertenecía, que pusiera la soda a servicio de los más necesitados. Y de hecho que llegué a mi casa con mi familia y les dije de una vez, siento que Dios puso esto en mi corazón y se los digo a ustedes para que ya no haya marcha para atrás. La labor es darle a todo aquel que le necesite, que tenga hambre, no solo de comida, sino de ser atendido, de ser determinado. Y tenemos de todo, desde gente que viene al EVAIS y solo tiene para los pases, viene un ejemplo desde Palmichal, y solo tiene para los pases, entonces vienen a la cita, vienen y después de los primeros exámenes, vienen y desayunan o almuerzan y se vuelven a ir a hacerse más exámenes o recoger resultados. Entonces, desde personas de los EVAIS, adulto mayor, indígenas, indigentes. Toda la ayuda posible es bienvenida en el comedor Los Hijos de Dios, que aunque se trata de un lugar pequeño, atiende 45 personas al día. Y se convirtió no solo en el sueño de Nandi, sino en el de las personas que colaboran con él. Me dijo que pensaba cerrar la soda y dejarlo como un comedor, que era una inquietud que él tenía, y que él ya se dio de andar con esa idea, pero que había decidido ponerla en práctica. Y yo feliz, entonces me dice, doña María, bueno, a partir de lunes no más, no se vende más comida. Aquí vamos a decirle a la gente, porque teníamos bastantes clientes. ¿Por qué usted se quedó trabajando en ese proyecto también? Porque me encanta lo que hago, porque eso es como que lo que yo andaba buscando. Y yo siempre bendigo a Dios y lo bendigo a Él por darme la oportunidad de estar aquí, porque es muy bonito servirles. Aunque sacar la tarea adelante no fue fácil durante los primeros meses, Nandi logró conformar el mejor equipo de trabajo dedicado al comedor. Y ya tienen dos años de dar alimento a quienes más lo necesitan en Ciudad Colón. Sean indigentes o personas de escasos recursos. Pero el alimento más importante, lo reciben ellos mismos. Para mí es una gran satisfacción servir aquí, porque yo siempre he soñado, ¿verdad?, con tener un comedor así y parar a las personas. Y para mí servir aquí es un gran privilegio, ¿verdad?, porque en mi tiempo libre, que ya no tengo niños, no tengo nada, vengo a ayudar aquí ratitos, ¿verdad? Para mí esa es la clave de la vida, seguir los sueños, lo que uno más lo haga feliz. La vida nos quiere encasillar en, este es el estereotipo, esto es lo que se debe hacer y esto es lo que está bien. No, yo considero, y es mi filosofía de vida, que uno debe seguir a este, que es el que manda. Este todo lo complica, aunque se puede llenar y mejorar, y con estudio y preparación se puede hacer mejor, pero este es el que verdaderamente le dice, cuando usted toma las decisiones con el corazón, por lo general va a ver la satisfacción que siente. Nandi ha sacado adelante el comedor gracias a las donaciones de otras familias y habitantes de Ciudad Colón. Pero lo más importante para este joven es su propia felicidad y la encontró atendiendo las necesidades de los demás. ¡Qué lindo, ¿verdad? Bueno, Nandi, felicitaciones, ya usted tiene como quien dice el cielo ganado y sabemos que no lo hizo para recibir reconocimiento, sino esa satisfacción personal que se recibe cuando uno hace algo que en su corazoncito está ahí, una inquietud, una inquietud, uno lo hace y dice, ¡qué bien me siento! Enhorabuena, que Dios lo bendiga muchísimo. Hacemos la primera pausa de esta noche y ya casi volvemos con más. Vamos a conocer la historia de Doña Charlotte y les voy a pedir que les presten muchísima atención a cada una de las palabras que nos va a decir. Ella es madre de 10 hijos y yo, que justamente estoy embarazada, mi segundo diría, ¿cómo? 10 embarazos, 10 partos, ¡ay, Dios mío! Bueno, pero es que fíjense que no necesariamente uno tiene que pasar por este proceso para ser una mamá con todas las de la ley y es que ella decidió adoptar a estas 10 criaturas que hoy le deben tanto amor y sobre todo el ejemplo que nos da de solidaridad, verdadero cariño, amor y esa unión familiar que tanto se ha perdido, pero que ella día con día vive recibiendo el amor de 10 corazoncitos que le dicen gracias mamá por haber hecho lo que hiciste. Aquí tienen la historia de Charlotte. Yo los recibí por Isabel, la niña con discapacidad, que ella fue mi primer contacto con esa familia y es una niña sumamente linda, con su discapacidad, es una chiquita agradecida, llena de amor, muy, muy linda. Entonces, al darme cuenta que habían nueve hermanos más, ¿verdad? En un albergue, en condiciones de que se podían separar, habían adolescentes, otros eran muy pequeñitos, estaba el gemelo de ella, y uno no puede decir que no. Es una historia terrible, muy, muy dolorosa. Se les enseña que, bueno, las personas que viven así no se dan cuenta que hay un cambio de vida, porque no lo conocen, pero ya ellos salieron de un sistema muy doloroso, muy trágico, y vienen a dar a un lugar donde se les da seguridad, se les da amor, se les da cariño. Entonces, ellos entienden que hay un cambio. Eso nos enseña que Dios tiene el control de muchas cosas y que todas las cosas nos ayudan a bien. Los cambios a veces nos dan miedo, pero no siempre son malos. Fue así, como a los seis hijos que ya tenía Charlotte, se le unieron diez más. Hoy, el amor es el pegamento que mantiene unida a esta enorme familia, en donde todos juegan un importante papel. Donde agradecer a la vida por una nueva oportunidad al lado de esta madre, es el combustible que alimenta sus vidas. Nosotros sí tenemos, digamos, el problema y la limitación económica, porque yo no recibo un sueldo, ¿verdad? Yo lo único que tengo es la ayuda económica del PANI, que es el que ayuda a ellos, y un poquito de ciertos ángeles que mucho ayudan, porque una gotita que siembre cualquier persona es un montón. Pero aún así, enfocarlos en que el estudio sí se logra, se pueden alcanzar sueños, soñar es importante. Son seis años ya de convivir juntos, aprendiendo a sobrellevar una casa que siempre está llena, donde las necesidades existen, pero abundan las bendiciones. Hogar donde hoy la superación de cada uno de ellos echa a andar, y sus habilidades cada vez se reflejan más. Es como estar todos juntos y todos en armonía. Es una bendición, gracias a Dios, y es un privilegio tener una mamá tan buena, porque muchos chiquitos también necesitan ayuda, y gracias a Dios, yo soy muy bendecido con tener una casa y muchas cosas. Charlotte abrió las puertas de su corazón a una nueva familia, y ellos también decidieron dar ese paso, confirmando que sí se puede encontrar la felicidad. Yo le ofrecí mi vida a Dios, le sirvo en espíritu y en verdad, y formar los valores y recuperación de ellos en la relación de Dios, y eso es como lo más importante. Aunque usted no lo crea, usted puede llegar a mi casa, sentarse entre ellos y no se da cuenta que hay 10. Linda historia, ¿verdad? Pero bueno, ahí no acaba todo. Vamos a conocer la historia de una costarricense que se fue a África, y bueno, en su formación como médico, aprendió siete dialectos diferentes, y arriesgando su vida, se entregó por completo a ayudar a personas que lo necesitaban. Bueno, pues seguimos dando buenos ejemplos de que sí se puede ser bueno, sí se puede ser solidario, y ayudar a esas personas que más lo necesitan. Aquí tienen esta bonita historia. Nos está saludando amablemente en un dialecto ugandés. Fue atacada a balazos mientras conducía un vehículo. Fue mordida por una serpiente. Luchó intensamente para ayudar a los leprosos y a los enfermos de sida. Construyó un aeropuerto. Todo por cumplir una misión. Norma Allen Brown es costarricense. Tiene una larga historia que contar. Dichosamente habla español, parece. A los tres años de edad, para sorpresa de su madre, Norma Allen Brown se colocaba un velo y decía ser monja. Pero un poco más tarde llegó a ser suya la idea de que no podía hacerlo porque su piel negra no lo permitía. Con aquella idea equivocada pasó mucho tiempo. Hasta que pasó los 20 años y un mes antes de contraer matrimonio, interrumpió sus planes y explicó al novio que debía seguir los de Dios. Encontró la oportunidad de ser misionera para la congregación de las hermanas con Bonianas y así empezó toda una historia que la llevó primero a Perú y luego a México para estudiar y formarse como ginecóloga. Cuando yo entro a la congregación me piden, me dicen, ¿dónde te gustaría ir? Yo, como tengo muchas veces la palabra rápida, dije, Uganda. Y me dicen, ¿por qué Uganda? Le digo, ah, porque ahí fue el fundador. Y me dicen, pero él nunca llegó ahí. Le digo, entonces yo tengo que llegar por él. Entonces eso fue por eso que fue a Uganda. ¿Qué panorama encontró ahí? Un panorama sinceramente muy impresionante porque viniendo de Costa Rica y sabiendo todas las facilidades que nosotros tenemos, además de un país de no guerra, fue muy impresionante porque fue en el tiempo de la guerra que llegué. Y entonces ver hospitales que parecían mercados, sin una sanidad, todas las fórmulas y todas las diez reglas que tenemos como enfermeras o a nivel médico de cómo atender a un paciente, pues no. O sea, eso era, si un niño se enfermaba, era no solo admitir, o sea, a un niño, sino es toda la familia. ¿Por qué? Porque ella es la que le ama amar y todo. Entonces eso era un mercado. Tenía encargado también a los leprosos y los de la SIDA también. Y también ese era el leprosario más grande del mundo. Llegó a una población de condiciones muy difíciles, temperaturas superiores a 40 grados y un territorio desolado y desértico, donde las luchas entre tribus eran frecuentes. Cuando hablamos de tribus de África, son las que vemos en los libros y en la televisión, con collares, con orejas largas. Sí, es que eso es para, más que todo ellos lo utilizan para identificación. O sea, algunos que tienen un corte diferente de pelo, que todos se lo hacen. Además, otros utilizan como una, ¿cómo se llama?, algo de madera. Cuando nace el niño se lo ponen en la cabeza. Entonces todos tienen la misma forma, ¿sí?, para decir que pertenecen a la misma tribu, porque muchos andan casi desnudos. Donde estaba yo andaba desnudos. Entonces, esas tribus de cabezas alargadas, ellos lo propicien así, lo generan. Exacto. Y después, las orejas así largo, es dependiendo si eres casado, si eres soltero, qué posición tomas en la sociedad de ellos, de la tribu de ellos, del clan, que le llaman más que todo. ¿Por qué pelean en África? Son peleas entre tribus. Muchas veces son, más que todo ellos tienen sus reglas, ¿no?, y tus tradiciones, a menos con los caramoyones. Ellos piensan que todas las vacas de África son de él y ellos los utilizan como truecas para casarse. Entonces, si el muchacho no tiene bastantes vacas, tiene que ir a buscar a otro lugar donde encuentra vacas. Entonces, él se las roba. Entonces, hay siempre esta pelea, ¿no? Pero cuando son problemas así, por ejemplo, de armas y todo esto, ellos lo utilizan, más que todo son provocados. Provocados por gente de afuera que quiere robar las cosas naturales que tiene el país. El oro, en Uganda hay oro, ¿sí? Y entonces, todo, el granito, y hay muchas otras cosas que van a robarse. Durante 17 años, la hermana Norma vivió momentos intensos en su lucha por mejorar la calidad de vida de los niños y la población en general. Eso fue, o sea, yo iba para un funeral de una niña que nos había muerto de un corazón y entonces, pensaban que yo tenía dinero. Cuando iba, yo siento, pum, pum, me dice el padre, no, nos están disparando, córrele. Veía una velocidad de 80, 90, o sea, no era una, esto, cementado, ¿no? Sino que, y entonces me volteé, yo quedé bajo el carro. Cuando iba para recoger el agua del chorro, ahí estaba la serpiente ahí, que yo, si lo hubiera visto, no voy, ¿verdad? Entonces, me agarraron la pierna y entonces, este, yo estaba sola, voy y yo ya no, ya no podía ni respirar, las ingles se me hincharon y todo. Entonces, digo, Dios mío, Dios mío, le digo yo, señor, o sea, que yo no voy a morir, ¿a qué una pendeja? ¿Cómo? Yo estoy, estoy joven. Entonces, me fui arrastrando como pude hasta la capilla. Estábamos asedidos, no podíamos salir. O sea, ¿por dónde? Yo me puse en oración, le dije, señor, ¿por dónde? Entonces, yo, te juro que yo sentí en la voz que dice, señor, por arriba, por arriba, yo, por arriba, ¡ay! Un, un, un aeropuerto. Y me levanto, digo, hermanas, yo voy a hacer un aeropuerto. Y fui allá donde está la capital, Campana, ¿no? Entonces, le dije que necesitaba hacer un aeropuerto. A pesar de los duros momentos vividos, el trabajo realizado en África es un dulce recuerdo, al saber que se dio una mano a los más necesitados cuando la esperanza estaba perdida. Y así, muy inspirados con estas historias tan bonitas que hemos tenido esta noche, nos vamos a una pausa, pero todavía tenemos más para seguir compartiendo esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer la historia de un hombre cuya colección es muy particular. En el patio de su casa tiene un avión, pero también tiene otros elementos que nos recuerdan uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Bueno, una colección sin duda, sin igual, y que sí, le ha tomado mucho trabajo recolectar. Es casi un museo, podemos decir, lo que tiene en su casa. Así es que vamos a conocer su historia. Don Otto nos llevó a conocer un verdadero tesoro en su casa. Lugar al que ha llamado cariñosamente el cuartel de Morita, en honor a su padre. Donde rápidamente vamos descubriendo un verdadero ejército de antigüedades. Don Otto es un coleccionista de reliquias históricas de guerra. Una pasión que nació, heredado posiblemente de su padre. Es correcto. Papá, a pesar de que era un control público actualizado, él, desde joven, posiblemente, él ya era cadete, y él decidió unirse a las fuerzas de liberación, especialmente con la compañía de Mario Charpentier. Y en 1955, fueron a repeler los ataques que venían comandados por Calderón Guardia y Anastasio Somoza. En esta fotografía, podemos apreciar a Papá Herido. Él fue encontrado en las llanuras. Y esta fotografía, a la cual yo agrandé, proviene de una revista cubana que le dio mucho seguimiento. Las razones que lo motivan a empezar esto es por esa fotografía que está ahí. Bueno, casualmente, en esa fotografía, una vez, yo compré, yo tuve varios carros Willis y este Ford que tengo ahora. Y en la fotografía, yo veía a Papá, donde él estaba con su arma, Santa Rosa, que me encanta, la casona anterior, antes de que se quemara. Y voy viendo, de pura casualidad, un Jeep Willis al fondo, el cual sentí, yo no conocía esa fotografía. Y yo decía, ¿qué cosas de la vida? A mí tanto que me encantan. Y yo había comprado un carro Willis, y en la fotografía aparece otro. Entonces, hay una conexión, como una conexión ahí de, no sé, si de sangre o, no sé, pero ahí me conecté con mi papá. Cascos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la Guerra de Vietnam, y hasta de la Operación Tormenta del Desierto, forman parte de sus antigüedades. Una época horrible, la verdad que sí, pero bueno, son reliquias históricas. Sí, es correcto. Para esa época, murieron muchos millones de personas, de diferentes nacionalidades, y esa era parte del equipo, de poderse, los que se podían salvar, usando sus cascos, ¿verdad? Sin embargo, son muy apreciados, difíciles de conseguir, y gracias a ellos, tengo la posibilidad de tenerlos, y poderlos mostrar a las personas, que quieran conocer la historia, de lo que fueron hace 70, 80 años. Y aquí en el cuartel de Morita, bueno, ya vieron el increíble Ford Militar, antiguo, y bueno, Don Otto, hasta un avión se trajo para acá, para su casa. Bueno, él no es militar, eso me lo donó un amigo, de Alajuela, Francisco, pero aquí yo todo lo pinto verde, así que es un Cessna del año 95, pero lo tengo aquí como aborno, a la gente le encantan, a los chiquitos, les gusta venir, y con unas escaleras se suben, y la pasamos bien. Don Otto, muchísimas gracias, por traernos a su casa, y mostrarnos, estas antigüedades históricas, de mucho valor, que hablan de una época muy triste, pero que también, bueno, ha sido parte de la humanidad, y me imagino que si ustedes lo ven en la calle, lo van a encontrar siempre así, así lo van a definir, porque el hombre siempre viste militar. Es parte de mi estilo de vida, que adquirí hace más de 10 años, me gusta, me agrada, y mucha gente también está relacionada, con este ambiente militar, digamos, ambiente militar en paz, no es que estamos promocionando, cosas hostiles ni nada, nos gusta, nos agrada, y si alguna persona tiene interés en venir, con todo gusto, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Don Arnulfo es un hombre visionario, y a través del lente de su cámara, logró hacer algo muy especial, y es que su querido Punta Arenas, fue retratado por él, pero de una forma única, y es que intentó recrear, hacer una réplica de ciertos lugares, para que las nuevas generaciones puedan tenerlas, y darse cuenta de cómo el paso del tiempo, hace de las suyas, en todos y en todo. Vamos a conocer esta colección tan especial. Hola, estamos aquí en la punta de Punta Arenas, y conversaba con nuestro buen amigo, don Arnulfo López, acerca de cómo ha cambiado Punta Arenas, cómo ese, el puerto de antaño, ha dado un giro, y bueno, ahora ya se empiezan a ver, pues un Punta Arenas muy diferente, ¿cierto? Sí, así es, ya las cosas han cambiado mucho, pero para, para que no olviden cómo era en el pasado, pues ahí lo estoy plasmando, en una colección de fotografías. Exactamente, don Arnulfo, ha hecho un trabajo muy importante, de rescatar el ayer, y el hoy, de Punta Arenas, sus casonas viejas, sus edificios emblemáticos, así que, los voy a dejar, con algunas imágenes de esas, mientras nosotros también, pues nos sacamos una foto aquí. Vamos a ver esas imágenes. Don Arnulfo, se considera un verdadero amante de su pueblo, nació y creció muy cerca de la playa, aquí en Punta Arenas, y su amor no ha cambiado con el pasar de los años. Reconocido por ser el fotógrafo de los cruceros, que llegan al puerto, manteniendo una página desde hace muchos años en Facebook, donde se encuentra cada uno de los que ha tocado tierra costarricense, pero ahora, su proyecto es, el ayer y hoy de Punta Arenas. Vi que podía rescatar algo de la historia de Punta Arenas, entonces comencé a coleccionar fotos antiguas de Punta Arenas, y luego me di cuenta que entre mis archivos, de todas las fotos que he tomado a través de los años de afición, me di cuenta que tenía fotos más o menos tomadas desde el mismo ángulo de las fotos antiguas, entonces ahí me nació una idea, bueno, voy a seleccionar esas fotos y voy a hacer fotos comparativas. Por eso, recorrimos algunos lugares icónicos del puerto, a los que ha fotografiado en los últimos años. Estamos hablando de lo que es hoy la clínica, ahí estuvo el hospital, es un nuevo, no es uno, es el edificio más viejo que existe en Punta Arenas, porque ese hospital fue construido alrededor de 1854, 1854 más o menos, por el entonces presidente don Juanito Mora, muy querido aquí en Punta Arenas. Y es que Punta Arenas aún protege vivas algunas imágenes de su pasado, esas casonas viejas, por ejemplo, con la estructura que hace particular a esta región del país. en Punta Arenas. En Punta Arenas, Y, pues, en Punta Arenas, y, pues, están aquí. Victoria es aquí donde estamos, también tiene una relación muy estrecha con don Juanito Mora, porque aquí, no sé si, tal vez muchos no lo saben, pero aquí en este lugar, cuando era una plaza, aquí fue donde se vino a celebrar la victoria contra los filibusteros, entonces de ahí nace el nombre del Parque Victoria. Bueno, esto lo hago para dejarle un legado a las futuras generaciones, que ya cuando nosotros ya no existamos, pues la gente dice, bueno, aquí vivió un señor, un señor loco que se puso a recrear las fotos antiguas, todas las fotos antiguas que se encontraban. Don Anulfo asegura que continuará con su cámara recorriendo el puerto, y así dejarle un legado de recuerdos a los futuros puntarenenses. Y así nos vamos amigos, dándoles las gracias como siempre, que Dios los bendiga, cuidémonos muchísimo, sigamos adelante con una sonrisa, con positivismo, porque si se puede hacer las cosas diferentes, para bien, si así lo decidimos, en unión y en convicción de que sí podemos llegar a un futuro mejor y no muy lejano. Nos vemos mañana, si Dios quiere.